El night club de Zangote, donde estos 2 de diciembre y jueves tenemos besos por juguetes, ahí van a estar los hijos de la Bahía y mi copa del Barzón, vamos a estar presentando a Chuli Zárraga y a Eli Quintero, la morra desmadrosa, va a estar bueno, cárganle, aquí nosotros vamos a estar ahí, pa' esa man. ¿Puede ser dije los hijos de la Bahía y el Barzón? Oh, por eso digo que estoy bien bruto. Mira, pues ya me te informo que en el Bay Bridge, en el 80 West, Toll Plaza, líneas bloqueadas, se traen retrasos, un accidente y bien grave con heridos en el 24 West, antes de la Claremont Avenue en la ciudad de Oakland, línea divisoria afectada, mané y comprecación en esa área, también un accidente en el 580 West, después de la Grand Lane, sigue ahí, retraso, mané y comprecación. Otro accidente con muchos heridos, 580 West. ¿Cuánto fue qué? Antes de la Greenville, Greenville Road en Libero Morse. Y puse la, ah, otra, 101, 101 Norte, sobre la Story Road en San José, hubo un accidente grave, mané con mucha precaución, le informaron a los hijos de la Bahía, buenos días. Eso es todo, mi paisa, ¿verdad? ¡Perro esta mañana viene este perrón, eh! Sí, pues el pastel y te ama bien. ¿Te regresamos con los sueños, paisa, mano, o qué? Sí, ¿cómo no lo vienes? Órale, raza, a llamar al número mamacita. 1-8-6-6-3-50-93-3-0. Volvemos a las 6.40 para interpretar tus sueños aquí en la raza. Llámanos y cuéntanos qué soñaste. Puesa, ¿y el tráfico está en inglés o español? Pues lo traduzco. ¿Y está en inglés, con inglés? En inglés, sí. Sí, a ver, dilo en inglés. No, pobre güey, nada, una. ¿Cómo era la calle que dijiste rato, la ciudad? Enséñale, ¿cómo dice? Unicorporated. 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 ¿Y eso qué es? Ya te dije, güey. ¿Y tú dijiste que es una ciudad? Carril incorporado. ¿Y eso qué significa? Dice Central, ¿cómo? Divided a lane unincorporated. Y este güey piensa que es una ciudad. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad? Bueno, yo te lo veo buenos días.